Estamos en este momento en la plataforma de Hotmart, entonces aquí estoy con otro perfil claramente y vamos a entrar acá, entonces vamos a entrar a mi cuenta, listo, este perfil lo escogí porque este perfil no tiene absolutamente ninguno de los datos llenos entonces vamos acá, importantísimo que primero nosotros llenemos nuestros datos personales cuando vamos a hacer pues ya la parte de anclar nuestros datos financieros es importantísimo que primero llenemos estos datos que están aquí, llenemos todos estos datos y le damos ya en guardar, listo bueno, cuando ya esté esa parte lista, vamos a ir a los datos financieros, no tenemos anclado ninguna porque pues esta cuenta es nueva, esta cuenta es otra cuenta, sin embargo vamos aquí a darle en HotPay Internacional ¿Qué es lo que nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo nombre completo, importantísimo que usted coloque el nombre completo ahora sí, vamos a ir acá, yo soy de Colombia, entonces este video les va a servir mucho a las personas que están en Colombia en este momento y además también porque yo tuve un poco de temor y miedo a la hora de hacer, digamos, mi retiro por HotPay porque no sabía cómo funcionaba, entonces por eso también estoy haciendo este video bueno, vamos aquí en tipo de cuenta y vamos en número de cuenta aquí, oigan, yo dudé muchísimo en este punto porque aquí nos dicen, bueno, número de cuenta pero por allá vi un video súper lejos en YouTube en donde decía que supuestamente Bancolombia que es por lo menos mi cuenta en Colombia, pedía supuestamente el número de tu cuenta más otros dos dígitos internacionales y esto no es así amigos, en Bancolombia simplemente es colocar su cuenta de ahorros o su cuenta, bueno, de Bancolombia y la coloca y ya entonces solamente aquí es como, bueno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, no sé esa es su cuenta personal, ¿va? y acá nos dicen, bueno, colócale un código SWIFT ¿qué es el código SWIFT? entonces vamos a ir acá, vamos a ir a Google listo, vamos a ir acá, vamos a colocar Bancolombia listo, vamos a buscar acá, miren, acá nos aparecen entonces miren, acá nos dice código Bancolombia miren que es súper fácil porque aquí no lo da directo entonces miren, aquí nos dice simplemente copiar y listo acá solamente lo copiamos y ya y volvemos acá y vamos a ir, lo copiamos y lo pegamos no es que tenemos que buscar otro, que de pronto en nuestra sucursal virtual de Bancolombia no amigos, este es el código y es simplemente eso es lo que tenemos que colocar listo, acá te piden, bueno, ya tienes tu tarjeta acá te dicen, mira, tómate una selfie, la idea es que la selfie obviamente no esté sin gafas de sol sombreros, entonces, eso, importantísimo, miren ni gafas de sol, ni sombreros, ni que salgas la mitad de la cara no, tienes que salir completo, listo listo, digamos que aquí subimos la fotografía ejemplo, nuevamente, volvemos aquí listo, acá ya subí una fotografía acá nos dicen otros documentos opcionales yo los demás documentos no los subí y acá le damos en confirmo que la cuenta bancaria registrada pertenece al titular de la cuenta en Hotmart le damos en siguiente listo, acá nos dicen acá nos dicen, bueno aquí vamos a colocar la contraseña pero la contraseña que nosotros vamos a colocar aquí es nuestra contraseña en Hotmart la misma que tenemos en Hotmart aquí la vamos a colocar, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 y la clave de seguridad es la clave que te va a llegar el correo electrónico en ese momento se tuvo que haber llegado una clave al correo electrónico y simplemente, pues vas a ir a tu correo y vas a darle confirmar de ahí para allá no te piden ningún otro dato te dice que tienes que esperar a que la cuenta sea vinculada esto se puede demorar de 3 a 5 días entonces, pues no te preocupes por eso porque yo también estaba como, bueno ¿cuánto se demora? creo que es fundamental de que nosotros sepamos bueno, más o menos cuánto se demora porque a veces estamos preocupados y entonces empezamos a mandar correos por lo menos en mi caso personal empecé a mandar correos y yo, bueno, ¿qué va a pasar? y listo ahí está configurado ustedes le dan aquí en guardar y listo otra cosa que quiero mostrarles es cuáles son los valores de reti para poder retirar en pay en pay en pay o en no en JT entonces, aquí nos dicen miren el retiro mínimo y quiero que lo tengan muy en cuenta es de 50 dólares si ustedes no tienen 50 dólares en su saldo actual no pueden retirar ni hacer ningún retiro listo entonces, por lo menos miren, acá les voy a mostrar aquí en saldo nos dice que tengo 44 bueno, en esta cuenta en esta cuenta tenemos 44 dólares quiere decir que ya se pueden retirar porque está el saldo disponible listo en caso contrario no van a poder retirar aquí cuando ya por lo menos aquí dice que todavía no están añadidos los datos financieros cuando ya estén añadidos les va a aparecer un botón aquí verde en donde ustedes ya pueden solicitar el saldo que es lo que les va a aparecer aquí esto es lo que les va a aparecer ahora sí les dicen bueno si usted tiene entre 50 y 54 dólares a usted le van a cobrar una comisión del 9.73 dólares listo eso es lo único que ustedes les van a cobrar porque yo también pensé que de pronto porque a mí me iba a llegar a mi cuenta Bancolombia me iban a cobrar mucho más dinero pensé que de pronto Bancolombia me iba a cobrar más dinero pero no es así aquí dice que claramente que desde los 50 hasta los 54 dólares solamente son 9.73 dólares y no te cobran un peso más me pareció buenísimo esa parte acá te dicen y bueno si ustedes ya están por encima de los 216 dólares solamente les van a cobrar una comisión de 3.24 dólares que también me pareció buenísimo porque pues no es tan costoso tampoco y les va a llegar a su cuenta de banco cuando ustedes ya ingresen como tal a sus transferencias bancarias ustedes tienen que darles en pagos internacionales y recibir y listo y ahí ustedes aceptan como pues aprueban de que van a recibir ese dinero y cómo lo van a recibir y